Se viene el Día de la Madre y si usted no sabe qué darle a su esposa, a su mamá, a su tía o a algún ser querido, acá en el Parque Simón Bolívar está la Feria de Emprendimiento Mujeres Valientes, liderada por la Gobernación de Córdoba. Productos con las 3B, bonitos, buenos y baratos. Hay calzado, hay ropa, artesanías e incluso dulces. Sí, acá en la tienda puedes encontrar lo que son mallas, mallas de diferentes colores, manejamos todas las tallas, tenemos embusitos, tengo camisillas, también confecciono los top personalizados. La tengo así en este estilo también, manejo todas las tallas, también la tengo así, animal print. Tengo estas también que son tendencias en todos los colores, también tengo las camiseras, manejo también todas las tallas, tengo muchísimas promociones, ven y no te quedes sin el regalo para mamá. Vestidos, tejidos, moñas, monederos, bisutería. Precios en promedio de 5.000 en adelante. 5.000 digamos una moña. La moña, los molederos, el vestido vale 60, ese vale en 18. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Espriella, creadora de la marca Jessy Boutique. Bueno, este emprendimiento es de ropa para damas, ropa pues de todo gusto, vestidos largos, vestidos cortos, blusas elegantes, conjuntos, set que están a la moda y es ropita pues bastante económica, de precios accesibles, están entre 50, 60, 70, ropita de boutique que pueden conseguir a mejor precio. En redes sociales me encuentran en Facebook como Jessy Boutique, en Instagram como Jessy Boutique 16 y mi WhatsApp 321 843 1449. Hola, mucho gusto, mi nombre es Milena Hoyos y la creadora de la página Solarena. En Solarena vendemos vestidos de baño, también mochilas para completar sus outfits. Acá en nuestro emprendimiento tenemos también accesorios para la playa, para el Día de las Madres, tenemos cinta, también tenemos unos ganchitos super top para completar el outfit playero. Solarena y Aguamarina, Aguamarina de accesorios y Solarena de vestidos de baño pero son un complemento perfecto para los días de playa. Tenemos vestidos de baño en promoción de 25.000 pesos, hoy en la feria los esperamos. Tenemos zapatos de todos los colores, todas las tallas, de la 35 a la talla 40. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Montería, manejo showroom en mi apartamento. También manejamos por encargo, por las redes sociales, por Instagram, arroba, analashoes o por el WhatsApp. ¿A dónde es el precio? Desde 40.000 pesos hasta 120.000 pesos. Si me siguen hago el 10% de descuento en la compra. Mi nombre es Patricia Jayer, soy la creadora de Tus Benditas Manos de Sahagún, Córdoba. Manejamos bolsos en perlas, en piedras, mochilas recamadas y los precios van desde 50.000 pesos hasta 150.000, 200.000, depende de la mochila o el trabajo que la mochila lleve. ¿Cómo la conseguimos en redes sociales? Tus Benditas Manos 1124. Bueno, nuestro emprendimiento es una tienda de artesanía, se llama Son Vuelteado, como un sentido social. Nuestra tienda encuentra todo lo que es relacionado con la caña flecha, encuentras aretes, encuentras gorra, bolsos para el Día de las Madres. Te invitamos a que llegues por acá. Encontramos toda nuestra línea de combos tradicionales. También tenemos carteras, tenemos nuestra línea de sombreros tradicionales, tenemos 21, quinceano, 23 fibras, también tenemos en colores. También tenemos nuestro sombrero tradicional colombiano, nuestro sombrero checo, que ya viene innovado. Y todo lo que es línea de accesorios. También tienes nuestro sombrero panameño, en colores de tendencia, la mochila guayú, gran variedad, la verdad. Muchas gracias. ¿Cómo la conseguimos en redes sociales? En redes sociales nos pueden conseguir por Instagram, arroba Son Vuelteado, hacia el fondo tenemos nuestro aviso. En Facebook, Son Vuelteado, y pues quedan todos invitados para que visiten esta feria del emprendimiento. ¿Qué precio promedio de un sombrero, por ejemplo? Tenemos sombreros de 80 mil pesos en adelante, así que pueden visitarnos y disfrutar de estos grandiosos precios de esta feria. La feria estará activa hasta este 10 de mayo a las 8 de la noche. Son cerca de 50 emprendimientos, todos liderados por mujeres. Son cerca de 50 emprendimientos, todos liderados por mujeres. Son cerca de 50 emprendimientos, todos liderados por mujeres. Son cerca de 50 emprendimientos, todos liderados por mujeres. Son cerca de 50 emprendimientos, todos liderados por mujeres.